bueno ya me dieron mi regalo para el 10 del día de las madres que es todo el año pero ahora me regalaron mi regalo gracias a dios que este mi hombrecito bello hermoso que dios me lo tiene todavía vivo aquí bueno estando juntos siempre este aquí me regaló esta ramos de flores miren cuánto vale el ramo de flores 29.99 miren qué preciosas están puras rosas ve o sea que el lunes es el día de las madres pero como les vuelvo a decir a mí ya se adelantaron dándome mi regalo y aquí lo llevo miren qué precioso mi regalito chiquitito pero sencillo a mí me encantan las flores y gracias porque el amor de mi corazón me las regaló y aquí está así es que para el día de las madres este es el lunes que es el 10 pero él se adelantó y me lo regaló antes ok miren le llevo mi regalito mi ramo de flores y mañana creo que me van a llevar a comer gracias a dios aquí estamos felices los dos y ahorita pues vamos al recorrido vamos a hacer un recorrido hasta la casa por todo el express porque ahorita acabamos de salir del trabajo venimos a hacer estas dos horas y bueno como la tienda estaba abierta a las 12 de la noche la sierra pues se logró de comprarme la y pues logró eso verdad bueno nosotros ahorita esta es la tienda que trabajamos bien la yulosco y bueno ya salimos y aquí vamos me quiero poner el cinturón que ayúdame se mira el vidrio así porque acaba de como caer pringuitas como que quiere llover vamos a pasar aquí unas luces bien bonitas que están ahí y había las quería sacar pero no podía pero ahorita si la voy a agarrar aquí con en este vídeo miren qué bonita miren qué bonita miren qué bonita Gracias por ver el video 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 Sí, porque no se quiere quitar el frío todavía Siempre hay un video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿verdad? 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 ¿te has fijado que no? ¿te has fijado que no? y voy a intentar hacer el frío y voy a intentar hacerlo a ver como me queda un día de esto voy a hacer ese video porque me pidieron esa receta como se hacen los tamales de frijoles los tamales de frijoles allá en Guatemala son diferentes que los tamales del salvador ¿verdad? ¿verdad? diferentes ¿cómo los hacía tu mamá? ¿verdad? 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 vaya así así los hacíamos nosotros también así lo hacemos nosotros también en el salvador fritito bien bien amelcochadito los frijolitos y ya se le pone ¿verdad? pero en Guatemala yo me fijo de que revuelven la masa con los frijoles crudos ¿verdad? vamos a intentar de todos modos se ven bien sabrosos también ajá ya casi vamos llegando a la casa y pues todo el año y todos los meses todos los días es el día de las madres ¿verdad? así es que vamos a ver cómo le hacemos ¿verdad? aquí para pasar la mañana bien bonito con la familia ajá hermoso ay no santo Dios bueno ya casi llegamos a la casita gracias a Dios Dios los lleva con bien Dios los sacó con bien a nosotros y así vamos a regresar con bien a nuestra casa muchos saluditos amigos los suscriptores y los que están viendo los videos también los que no se han suscrito a mi canal suscríbanse cocinando con Margot Lara yo los invito a ustedes también les va a gustar más de algún video les va a gustar mío ¿verdad? ustedes que están aquí en Estados Unidos los salvadoreños los paisanos suscríbanse aquí a mi canal cocinando con Margot Lara así es que viendo aquí cómo se hacen las pupusas de frijoles y de calabaza y quiero ver quiero hacer un día de estos fíjate pupusas de camarones al rato voy a hacer ya hice las de espinacas me quedaron sabrosas la verdad sabrosas y bueno así es que adiós y cuídense mucho hasta el próximo videito si Dios quiere amigo abracitos a todos adiós